En la calle Río Panuco y la esquina de Centenario en el barrio de San Miguel localizaron el cuerpo de una persona sin vida y con huellas de violencia afuera de un domicilio de la misma calle Río Panuco. El lugar está acordonado por policías y peritos ministeriales que se encuentran recabando evidencias.